Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Bueno, ahí debajo tenéis el link, enlace al blog, donde estamos desarrollando todo este tema. Bueno, entonces vamos a ponernos a correlar. Nos dicen, sea f de x igual a x partido de x al cuadrado menos 4 más el logaritmo neperiano de x más 1 partido de x más 1. Y nos piden la integral de la función. Bueno, voy a escribirla aquí abajo, en grande, para que lo vea bien todo el mundo, porque las integrales, como son dificilillas, divertidas, porque lo son, pero son dificilillas. Entonces, para que lo vea todo el mundo bien. Bueno, entonces tenemos que hacer esta integral. Entonces la integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces lo voy a separar en 2, más la integral del logaritmo neperiano de x más 1 partido de x más 1 diferencial de x. Bueno, entonces nos vamos a preocupar primero de esta integral y luego de esa. Venga, entonces las voy a hacer aquí aparte. Entonces voy a hacer primero la integral su 1. Lo voy a hacer un poco más arriba, me voy a ocupar poco. Y lo primero que voy a hacer es pensar qué tipo de integral tenemos. Venga, en casa. Quiero que todo el mundo en casa me esté gritando, que os oigo desde aquí, qué tipo de integral tenemos. Tenemos la integral inmediata, ¿verdad? Logarítmica. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la derivada del lado de abajo, aquí arriba. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado menos 4? La derivada de x al cuadrado menos 4 es 2x. Luego puedo poner un 2 y fuera hago lo contrario, un medio. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Sí, recordáis, por si alguien no recuerda las reglas de integral, aunque bueno, tendréis que recordarla a todo el mundo, nosotros sabemos que si tenemos u' partido u diferencial de x, eso es igual logaritmo neperiano de u, ¿verdad? Sí, entonces ya podemos aplicar la regla. Sería un medio por el logaritmo neperiano de lo de abajo. Más t. ¿Vale? Bueno, y ya lo voy a poner aquí. Ya tengo hecho la integral 1. Sí, esto es y1 y esto va a ser y2, que es muy divertida y2. Ya veréis. Un medio por el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4. Bien. Más, y ahora vamos a ver la y2. Venga, entonces quiero también que todo el mundo en casa me diga qué tipo de integral es y2. Diferencial de x. Bueno. ¿Lo habéis visto? Venga, os voy a ayudar un poco. Mirad si así lo vemos mejor. Porque esto y lo anterior es lo mismo, ¿verdad? Ahora os dais cuenta qué tipo de integral es. Veis esto de aquí, veis que yo tengo aquí una función y delante su derivada. Entonces es una integral potencial, porque sería la integral de u' por u elevado a un número. En este caso sería elevado a 1. ¿Lo veis, no? Sí. Es complicado y yo ver estas cosas. Yo reconozco que es difícil ver estas cosas, pero muy divertido en integrales. Y la solución sería u elevado a n más 1, ¿sí? Partido de n más 1 más c. Luego nosotros, ¿aquí qué tenemos? Tenemos una función elevada a un número. Elevada a 1, que es un número, ¿eh? ¿Vale? El 1 es un número como otro cualquiera. Bueno, y delante su derivada, la u'. Luego ya podemos aplicar la regla de integración. Sería logaritmo neperiano de x más 1 elevado a un grado más. 1 más 1 son 2. Partido de ese grado. 2, lo vuelvo a poner aquí, más c. O si lo quiero dejar un poco más bonito, sería logaritmo neperiano al cuadrado de x más 1 partido entre 2. Recordad que el cuadrado, ¿eh? Cuando es un logaritmo al cuadrado, o un seno al cuadrado, un coseno al cuadrado, una tangente al cuadrado, lo podemos poner aquí, por comodidad, ¿eh? Pero bueno, esto. Y esto es exactamente lo mismo. Ponerlo como prefieráis, ¿eh? Que es da igual, ¿eh? Yo lo voy a poner así, pero lo podría haber puesto de otra manera. Partido entre 2 y luego más c. Y ya hemos finiquitado esta integral tan bonica que me ha quedado. ¿Bien entendido? Bueno, una cosa importante. Dos cosas, tres cosas importantes, ¿eh? La integral puede parecer fácil, pero no lo es, ¿eh? Es integrar siempre, sobre todo en esta segunda parte, dependemos de la inspiración. ¿Vale? Y la inspiración se consigue trabajando y haciendo muchas integrales. Es la única forma, la única manera que conozco yo de que venga la inspiración, ¿eh? Trabajando, trabajando y trabajando, haciendo integrales. Son divertidas, ¿eh? Sobre todo cuando salen, cuando no pueden ser odiosas. Pero bueno, ¿eh? Hay que hacer varias para ver ciertas cosas que son complicadas. Bien, en el segundo lugar también, creo, ¿eh? Porque no la he hecho. Yo como la veo inmediata, se puede hacer por cambio de variable. Podríamos haber puesto t igual al logaritmo neperiano de x más 1. Y yo creo que saldría, ¿eh? Si alguien la quiere hacer por cambio de variable, ya sabe. Que la haga y que me lo comente ahí abajo a ver si ha salido lo mismo. ¿Vale? Yo creo que si sale, ¿eh? Estoy casi seguro al 100%, pero como no la ha hecho, ¿eh? Tampoco puedo apostarme aquí la vida. Y bueno, lo tercero, recordaros que visitéis mi blog, que le deis al botoncito de me gusta, que es un gran apoyo para mí. Y en el blog tenéis, si queréis, integrales, cientos de integrales resueltas, problemas de función de cientos, exámenes de selectividad, exámenes de todo tipo. Venga, ahí tenéis muchísima, muchísima, muchísima diversión. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!